Overwatch, y si lo jugaste de nuevo? Yo lo jugué, Overwatch? No, nunca me llamó la atención Es como la portada del Overwatch, que era de una vieja La vieja de pelo corto era la portada, era la que salía siempre De hecho, hasta cuando lo anunciaron, la sacaron a la vieja y después la sacaron sexy a la vieja Y creo que los censuraron o algo así, y les dijeron a los de Overwatch ¿Quién es la compañía que no sé? Me acuerdo Lo dijo Dencho No me acuerdo Y le mandaron a quitar a la vieja en esa pose Que era muy malo Si, no ¿Qué dijiste? Del Gamer ¿Te acuerdas? No, le ibas a poner Glam Party Disculpen ustedes a Changuito Pero Después de haber tomado este Torres Spice Ya no se acuerdo cuál es su nombre Ya me estoy subiendo otra de ti, bueno me acabo la anterior No, me pasa de cabro No, dios mío y luego dicen que uno es el pego ¿No te acabaste esto? Comina bien chingo en esos cacahuetes con Torres ¿Estás de repente? ¿Te acuerdas que es súper fraca? ¿Te acuerdas? Creo que eran los que encontramos o como estuvo la Unaide A mí me gustaban Sí, claro, sí, estaba muy bien Y un día dijimos, te dije, pues esos wey pavo, tenía para variarle porque te comprábamos de los japoneses y de los japoneses enchilados, ¿no? Dije, tú esos para variarle dijiste, pues bueno Y los trajimos ese día y así y los probamos con el Torres Así es, pero vamos a iniciar esta caverna del Gamer mi querido Changuito Salud Salud y vaya que no me dices Kefran al principio No, no, aquí Eres Changuito, ¿no? Sí, pero ya sabes que yo tengo mi corazoncito y mi orgullo Yo sé que tu amado es Kefran Es un hombre Que lo quiere es un chingo, pero no me voy a interponer entre ustedes, ¿no? Su relación ya es muy de ustedes Y bueno, vamos a iniciar mi querido Changuito con el tema de esta taberna del Gamer Aquí hay más altana Sí, pero no vamos a poner, es decir, iniciamos Pues primero dio el tema, Changuito Ajá, pues, no Ay, mi chicheña Bueno, vamos a hablar de, como dice el título, de la lampari ¿Qué fue la lampari para nosotros y qué significó? ¿Cómo lo vivimos? Así es, porque hoy en día ya existe multijugador Sí, claro, así es A nivel mundial, pues como un japonés, un talibán, un portugués Exactamente, y ahora nada más es simplemente tu cable ethernet, si es que tienes o hasta en alámbrico En alámbrico wifi y a jugar, ¿no? Y a jugar, ¿no? Antes era un circo, ¿no? Yo me acuerdo que hacían muchos movimientos Cableado por aquí, cableado por allá y que mira que tú no estás bien configurada y que nada Pero vamos a hablarnos, ¿no? Así es, vamos a ver nuestras experiencias de lo que fue la lampari Y pues ya, iniciamos, ¿no? Dale pues, aquí iniciamos Iniciamos Bienvenidos a La Taberna del Gamer, ¡comenzamos! Pues bien, mi querido changuito, por aquí lo que me sirve está, mira Que se escucha Lo bueno es que no te las haces fuertes, ¿eh? O no te las haces fuertes Es que estoy sufriendo, estoy sufriendo, ya entramos a trabajar, ya estamos trabajando otra vez Pues yo no he parado, pero bueno De descansar, pinche changuito, nomás andas de viaje por aquí, por allá Si tengo que ver los múltiples negocios Ahora, ¿dónde te fuiste? La última vez cuando fue lo de mundial estuviste en dónde, ¿no? En Rusia En Rusia Nosotros también, desgraciado, y nos dejaste abandonados Nos tuvimos que regresar en un bote, este, japonés Un bote japonés, ¿de esos que cazan ballenas? No, en un bote, este, chino, de hecho era chino, de ese, de que lleva contrabandistas, güey O sea, íbamos ahí, este, entre toda la pinche gente que vivía en China Así no, no chingues changuito Pues es que también, vas con el que frena Bueno O sea, no te pueden catalogar de otra forma Es que como te ven, tendrá tal Y si te ven ciertos compañeros, eso sí Y luego, pa colmo, nos estábamos peleando, nos damos un tiro Justo en la, en la, en la sucursal que tienes allá En la, este, ¿cómo se llamaba? Chang, Chang, Changuskis bar, ¿cómo se llamaba el de allá? Changuitos bar Pero, no, porque estaba en, en ruso Changuquis, Changuquis Este, Changustroski, Varsorski Ah, es que, perdón, yo no sé hablar ruso Que no manches Yo soy más mexicano que nopal, te paso que algo Ajá Y entonces, pues estábamos allá, y se nos acercó unos pinches españoles Que estaban festejando, ya sabes, en España, y que la chingada Sí, no hay que Ajá Y luego nos empiezan a decir, ustedes eran bien culeados Que no sé qué, así ¡Ale de huevos, puto! Y ya nos íbamos a hablar de aporzosos Ajá Con sus viejas Que empezamos a discutir sobre los, los, este, el doblaje, ¿no? De las voces, que, cuál era más chingón que es de España o de Latino Ajá Y ya cuando les empezamos a mencionar a Mario Castañeda Al tipo de gente como está Pues ya lo sentamos Ajá Sí, como todos sabrán El doblaje mexicano fue considerado Y yo creo que estuvieron su, ya tu, tu taberna con Kefren y hablaron de ese Así es, sí, 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 sí De hecho, de hecho, la hizo el tema Así es, bueno, que fue catalogado, no sé ahorita, pero el mejor del mundo, papá Sí, 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 sí Sí, claro, y eso de Mario Castañeda, René García Creo que Mario Castañeda es el ícono o el abanderado De ahorita Del doblaje este O dime tú, alguien más chingón Pues más chingón, no sé, pero ¿Sabes quién? Sí sé quién El que hace la voz de Bruce Willis en el buro de Batman No sé sé Mario Castañeda Ah, perdón Ah, no, ya sé quién, ya sé quién Arturo, Arturo Mercado No, el que hace la voz de Kevin Arnold en Los años maravillosos Mario Castañeda Qué va a chingar Ah, ya sé quién, ya sé quién, ya sé quién El que hace la voz de Goku El que hace la voz de Goku El que hace la voz de Goku Mario se va a leer Obviamente, ahorita, pues, es el que todavía sigue Pero, por ejemplo, Arturo Mercado, ¿te suena? Ese señor ya lleva años Es el que hacía la voz de, no sé, por ejemplo De programas de los sesentas, setentas ¿Te acuerdas la voz de Simba? Eso, digamos, para que sepas quién más o menos es ¿De Simba? Pero ya de adulto No Porque el de niño, el de niño fue Calimba No, ¿a poco? Sí ¿Fue Calimba? Ah, pues, mira, Arturo Mercado es el que hace regularmente la voz de George Klum Ese, digo, ya es de así, añísimos ahí También el que paz descanse El que hizo la voz de Isai Sella Así es, de Pegaso Pegaso De Sella ¿Cómo se llama este señor? Este, mmm... Jesús Barrero Ay, cabrón, eres una biblioteca mala, cabrón Jesús Barrero Ah, bueno, ya no está con nosotros Pero también un... Personajazo Un personajazo Y, pues, ya un reconocido actor de doblaje De muy buena calidad No muy bueno, de altísima calidad Y que, pues... Ahorita lo que está haciendo buen doblaje Y digo buen doblaje entre... Entre comillas Es el... Este cuate que hace la voz de Deadpool Ya ha hecho varias voces Este... En otras películas Pero en la de Deadpool Si, la neta Está pegando Pero siento que está pegando con esta película Más por su, este... Eh... Por las groserías que dice en la película de Deadpool No, y déjame decirte que ahorita, bueno... Perdón que te interrumpa, este... A mí lo que me choca Es que ya en lugar de contratar a este tipo de... De actores de doblaje Contratan a... Artistas o a... Ah, sí, claro, bueno... Ahorita lo hablemos Este... Ese tipo de... Así como de actrices Así de esos... O youtubers Para hacer doblaje Y la verdad es que, pues, no... No es... Eh... No tienen la misma calidad Que... Que un verdadero actor de doblaje Porque si das cuenta No es solo acercarse al micrófono y hablar No, tienes que darle la... La entonación La entonación O sea, actuar O sea, en sí actuar Exacto Darle este... Volumen Este... Como si está chiquito, grandote O sea, no solamente... Pararse y... Y hablar O sea, es lo que muchos piensan Pero no, la verdad es que... Estos señores ya llevan una preparación Si... Yo creo que ese tipo Siento que es el que más Porque, pues, bueno, ya lo conocemos Desde la película de... Del Titanic Que fue el de su... Digamos que... De las voces más reconocidas, no? De... De Leonardo DiCaprio en el Titanic, no? Es... Este tipo Ah, sí, mira... Hablamos de... Creo que también hizo la del... De los... De los... ¿Cómo se llama? De los... James Memes James Memes Ese del... ¿Cómo se llaman? Los hermanos... El equipo Rocket Así es Es el que hacía la voz Es muy... Ese sí, fíjate Ese es actor muy conocido Ese sí es un verdadero actor de doblaje De años Ahí no tengo ningún problema Pero a mí me... Pero a mí me... Pero a mí me... Me respeto es para esa... Ese guasón de la nación Pero por ejemplo Cuando contratan a... Así como a YouTube Es como digo Con todo respeto No es porque sea malo Pero no... Como por ejemplo Al... Al... Whatever Tomorrow No, 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 no Te contratan al... Así güey es... Angélica Ahora digo, no lo hacen... No lo hacen mal Pero no... O sea... Ya le encontré aquí en mi celular Se llama José Antonio Macías José Antonio Macías O sea... La verdad que siento que... Ahorita que se está popular... Popularizando... Por esas películas que están pegando mucho... De Deadpool No sé tú qué opinas al respecto... Pero... Pues bueno... Ya vamos a entrar a la materia... Porque creo que hablamos un chingo de los doblajes Y ese tema ya era como que... De la... Del podcast pasado... Ya vamos a terminar... Ya vamos a ver... Ya vamos a ver... Ya hablamos de los doblajes... Segunda parte... Segunda parte... No queriendo... Y eso que íbamos a hablar de... De la Lampary... Pero la Lampary estuvo buena... Estuvo buena... La verdad es que... Nos vemos a la próxima... ¿Cómo estás? Ah no si bien... Ya te estabas parando... Ya te estabas parando... Ya me tengo parando... Si ya... No... Este... La Lampary... Vamos a entrar en materia... Que todo empezó con... Con las consolas... De hecho ya la Lampary... Ya era desde las computadoras... Si claro... Tenías que tener... Un switch... En aquella época... Lo que eran switch... O un este... Linkey... Si le llaman... Normalmente... Aunque Linkey... Es una... Una marca... Pero... Es un router... Este... Uno de los routers babosos... Que conocen... En sus casas... De modem... O que los confunden con modem... Así eran... Se llaman routers... Donde conectas... Conectas varias... Computadoras... No... O los switch... Este... Entonces en estos aparatos... Conectas varias computadoras... 5, 10... Computadoras... Y podrías jugar... Este... Cualquier juego... El único problema que tenía... Pues que cada computador... Tenías que tener registrado el IP... De la computadora de tu compañero... Ah... Así es... Entonces este... Pues ya con este IP... Ya te podías conectar... Y había uno que tenía que ser el servidor... El servidor... Exacto... Y que tenía que tener buena... O sea que... Buena máquina... Buena máquina... Ajá... En teoría... Bueno... En aquella época... Era necesario... Pero ahorita ya la actualidad... Ya las computadoras... Ya es como que se caigan de la risa... Bueno... Ya no es tan importante... Entonces... Este... Vean juegos... ¿Cuáles te acuerdas... Que nos aventábamos así... En la Amparia... Ay... Pues... El Battlefield... ¿Qué? ¿Dos mil cuarenta y cinco? ¿Cómo? ¿Mil novecientos cuarenta y dos, no? No... 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 Pero uno como futurista... ¿A poco tú jugaste ese Battlefield? Pues claro... Fue el que... Con el que pues... Me empecé a unir al mundo del... ¿Cómo se llama? De la Amparia... ¿A poco? Pero no fue... Yo no recuerdo que haya sido ese... Yo me acuerdo que fue en el... ¿Mil novecientos cuarenta y dos? No... Uno que era del futuro... Ajá... Pero yo no lo jugué ese... No... Pues entonces... ¿Quién es el que estaba aquí? Me confundes... Con ese Battlefield... La verdad... Este... La verdad es que... Battlefield 2142... ¿Dos mil ciento cuarenta y dos? Sí... Pues sí... No me acuerdo de qué año... Pero así era del futuro... Ok... De que salían los Mech... Los mencionados Mech... Ah... A lo mejor sí... Te voy a decir por qué... Porque a mi primo le gustaban mucho... Los Mech... ¿Qué es un Mech? O sea, para empezar... ¿Qué es un pinche Mech? El Mech es como... Bueno, para ustedes que jugaron Titanfall... Ese es un Mech... Técnicamente... Así es... Un pinche robot... Que manejas como humano... O mejor conocidos... Los que vieron Matrix... En la 3... Que se subió un goy a manejar un robot... Que dispara nada más... Sí... No tiene inteligencia ni nada... Sino tú lo vas manejando al robot técnicamente... Así es... Y entonces... En ese entraste... Yo no recuerdo... Fíjate... No recuerdo... No... Nunca me... Porque nunca me gustó ese tipo de género... Bueno... Bueno... Lo jugamos en algunas ocasiones... Digo aquí Draco me invitaba... Porque déjame decirte que antes... Este... Jugábamos con varias personas... Así es... Entonces a mí me invitaban... Yo venía... Y es cuando... Bueno... Traía yo mi computadora... Y es cuando ustedes me la conectaban... Para poder este... Jugar este juego de Battlefield... 2000... ¿Qué dije? ¿Ciento qué? ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos? Ajá... Aunque ya después jugábamos el de 1942... Ajá... 1942... Que se basaba en la Segunda Guerra Mundial... Así es... Que ese fue el que ya jugábamos con mayor frecuencia... O creo que ya después lo jugábamos siempre... Cada vez que veníamos... No... De hecho no... Mi querido Changuito... Dime Crefen y me voy... Este... No... Porque no tengo por qué... Salud... 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 Puto... Algo que le tengas que decir al Kefen... Pues es que es... Es gay, ¿no? Y anda con el muro... O no... Se casaron... Ya se casaron, güey... Sí, sí, ya llevan un rato, ¿no? Ah, ya... De hecho me han dicho que ya el chinguito... El chinguito no... El Kefen... Me voy... Adiós... No, espérate... Que el Kefen... Está haciendo ya su... Este... Está haciendo inceminización... In... In... ¿Cómo se dice? Inseminización artificial... No... No... Ah, sí que... Creo que hasta publicó en su cuenta de... De Facebook... Que era un Baby Shower... Se acercaba... Pero... La pregunta es... ¿Cómo se va a inyectar esta madre? No tiene... ¿No se ha hecho la jarocha? ¿O ya se la hizo? Ah, creo que sí, ya se la hizo... Ya se la hizo... Sí... Ay, pinche... La tecnología de hoy en día... Así es, lo que uno puede hacer ya con la tecnología... No, el que jugábamos era en 1942... Había otro Battlefield que se llamaba Bad Company... Que era de la misma de 1942... Pero había otro... Battlefield... Que era... Battlefield 2... Se llamaba... De hecho ya me probé... Battlefield 2... Que era el que jugábamos... El más cotidiano... De hecho acuérdate que hasta hice una... Si esto también no existían los memes... La palabra como tal... Memes... Memes... Ya era como que moderno... No era temático de la primera... Segunda guerra... No, ya era... No era la actualidad... Era el que más jugábamos... Ah, sí es cierto... Tienes razón... Los aviones... Los helicópteros... Porque nos juntábamos... A ver, estaba el... El poder... Estaba... Poder latino... Alex... Eiran... Eiran... Tu primo... Alex Puto... Alex... Oye, yo me acuerdo que... Eiran, no sé... Invitaba a otro buen... Un buen de Barbón... Saúl... No sé cómo chingas se ha... Saúl... Che Pelón, creo... No... Sí, no... No era Pelón... Saúl... Éramos cuatro... Nos faltan, nos faltan... Quien más faltaba... Entraba... Estabas tú... A ver... Éramos como doce... Llegamos acerca hasta con... El David... Ah... Se llama el David... Uno que tiene como medio chingito... Es que nunca supe su nombre... Ah, no... El David, obviamente... Pero está uno que... Chinga... A ver, acuérdame, acuérdame... Que me dijiste que tenía mejor trabajo que David... O que él iba mejor... Ah... El Tachirito... No sé... Raúl... Un Weyman... Sí, como Mamey, sí... Sí, el Tachirito Raúl... No me acuerdo si vino también Miguel... Miguelón... No... Y fíjate que Miguelón no vino... No vino, no venía nada de la parida... No, pero el Raúl tampoco no le entraba chido... O el Tachirito no le entraba... No, verdad, casi no... Pero sí venía... Ah, no, venía cuando hacíamos... Las peras... Las y todo eso... Los cumpleañosos... Es cuando sí venía, ¿no? No recuerdo el día que fuimos a Tocantón por la... Nadie me cree esa, güey... Porque tengo fotos en el Facebook donde están tirados... Este... De hecho yo me fui contigo... Íbamos tú, yo... ¿Y quién más? ¿Mi primo? Más seguro... Por la... Por la dotación de condones que nos viste... Ah, sí... Y se quedaron en la... En la casa se quedaron el Raúl... El Miguelón... El David... Y mi carnal Antonio, ¿no? Y estaban en la cama acostados... Este... De hecho yo tengo fotos ahorita en el Facebook... Te las enseño... Estaban acostados y todo el mundo me dice... No mames, güey... ¿Cómo esos güeyes van a estar acostados en tu cama? Que no sé qué... Digo, no, es que era el cumpleaños... De hecho era el cumpleaños de Poder Latino... Y estábamos aquí tomando unos medio pedos... Pero como veía que era entre semana... No sé por qué nadie trabajó... Pero estábamos todos aquí... Estábamos aquí... Y tú dijiste... No, pues tengo un chingo de condones que hay un copo... Y dice... ¿Quieren que se le den? Y dice... Sí, güey... Sí, güey... Vamos... Y yo me fui contigo... Y creo que también se fue... ¿Eidan? No, no, sí ya no estaba... No, sí ya no estaba... Nos fuimos tú y yo... Y otra persona... No recuerdo quién fue la otra persona... Y este... Y fue mi carnal el que tomó las fotos... Y después me las pasó y ya las subí al Face... ¿Estábamos acostados en una cama? No, tú no, güey... Y esos güey... Ah, ya... Esos güey... No, no te emociones... Yo dije... Eche Kefren... No, no manches... Es que tú lo hablas como viajes... Y te ves con el Kefren... No... Ya, perdón, perdón... Yo no lo vuelvo a hacer en mi vida... Ese güey... De hecho este... Este... Y sí... Hacíamos el Alan Party... Y justo ahí iniciamos, ¿no? Cuando Battlefield... Que era un relajo... Sí, bueno, más conmigo... Porque yo no era muy experto... Y no lo sigo siguiendo en juegos de PC... Pero cuenta... Yo quiero que nos cuentes esa anécdota del... Del... Del avionazo... Del... No, fue un helicóptero, ¿no? Del helicóptero... Lo que pasa es de que... ¿Por qué se estaba en chingona? Lo que pasa es de que... Todo el mundo se apañaba a los helicópteros... O los aviones... Porque eso les daba mucha ventaja... Y nadie agarraba tanques... Y nadie agarraba tanques... No, porque eran lentos... Y eran difíciles... Y muy fáciles de ser blancos... Bueno... Y más con los que volaban... Eras blanco fácil... Entonces yo un día creo que... Les gané el helicóptero... Y la verdad pues no lo controlaba muy bien... Y todos... ¿Quién estaba manejando? Porque no... Bueno... El que regularmente lo manejaba era... Eran dos... ¿Era mi primo? Ajá, ¿Iran? ¿O era mi carnal poder? El primo que también se lo dejaban... Sí... Eran ellos dos... Y cuando... Que lo estaban manejando hasta de cabeza... Y todos... Ay, ¿quién está manejando el helicóptero? ¿Eres tú, Alex? No... ¿Eres tú? Era... No, tan poder... No... Y yo dije... Ay, no está tan difícil... Y todos brincar... Ay... Pero me laté ese pinche animalista... Porque estábamos ahí todos... Este... Ah, ¿por qué? Lo dice mi primo... O sea, no mames... Pinche... Pinche poder, güey... Este... Manejalo bien... Y le conté a mi canal... ¿No eres tú? No... ¿Eres tú... ¿Eres tú, Dracón? No... ¿Quién es? Y nomás hay una voz por allá de fondo... Que nunca había agarrado un helicóptero... No está tan difícil... Y todos... Salte, salte... Y justo terminamos de decir... Salte en que te estrellas... Te estrellas... Te iba hasta de cabeza... Estaba bien cabrón... Estaba todo... O sea, nunca imaginamos que nos fueras a... A treñar esa... Esa vez sí... Esa vez sí la gané de pura calabaza... Pero sí... Según la quise manejar... Y pues no... No, no, no se pudo... Estuvo chingón... La verdad es que... Eran épocas... Muy chingones... Sí, que nos reuníamos mucho... Y jugábamos... De hecho, también... Recuerdo cuando... Estaba Alex... Y tu carnal... Poder que agarraba... Y le decía a tu carnal... Este... Alex, síganme... Síganme... Y estaba así... Como explotaba algo... Y olvidarlo... Estaba bueno esa... No se la va a olvidar... Mira, por ejemplo... Este meme... Este meme... Precisamente desde Battlefield... Que te estoy enseñando... Donde los ponemos... De hecho, me falta otra foto... Esa es más reciente... Pero bueno... Claro, nada más... Porque no lo pueden ver... Pero hay unas fotos... Este... Inmortales... Sí, sí, sí... Que guarda aquí... Ya fue una de las últimas... Porque ya lo hacíamos... Este... En un cuartito... Ya lo estábamos... Porque de hecho... Déjenme decirles... Que con... Alquilábamos tablones... Mesas... Como de las fiestas... Como de las fiestas... Ajá... Con todo y sus sillas... Y este... Las juntábamos... Hacíamos hasta tres cileras de mesas... ¿Verdad? En el patio... Sí... Y era la cita... La cita así tal cual... Chavos... Era decirles... ¿Saben qué? Nos vemos mañana... Vuelta al día... A las 8 o 9 de la mañana... Tienen que llegar todos... Porque... Pues el alquiler y todo... El esmalte... Tiene que pasar de temprano... Y sí... La neta es que sí acabamos como... Llegó una noche... Porque nunca... Y no... No... No nos terminábamos tan noche... Las acabamos a las 7 o 8 de la noche... Por ahí así... O sea... O sea... Pero sí la neta es que sí lo disfrutábamos... Bien chingón... No sé cómo no quemamos computadoras... Porque ese pinche juego... Siempre han sido demandantes... ¿No? Pues de hecho a mí me la configuraban... Porque digo yo era... Nuevo... De aquí tiene que venir... O tu primo Irán... O tú... No recuerdo bien... Que me tenía que instalar el juego... Y hacer un desmadre... Porque... Para que la corriera... Sí... Sí... Era... Porque tenía... Este... Era como que la menos poderosa... Creo yo... Entonces era la... Como que la que les costaba más trabajo... Configurarla... Y que... Tuviera unas... Este... Un... Un... Si ahora les iba a ganar... No es una configuración aceptable... Pudiera correr bien el juego... Sí... La verdad es que... Un computador era muy... Este... Pues estaba bien... Hasta... Hasta eso... Te la armó alguien... No sé si es un chico... Ah sí... Fue un primo... Bueno... Un primo político... Primo de mi esposa... Él... Fue el que me la armó... Y eso que nada más era un... Me la armó... Según con lo más básico... En ese entonces... Pero pues no... Y con... Pero con eso tuviste no... Para jugar y... Y divertirnos... Porque la verdad es que si no la pasábamos bien chingón... Con... Con esos... Este... En esos momentos no... Sí... No... Pero si estaba... Estaba bueno... Aquellos tiempos yo creo que... No sé si vayan a regresar... No... Quien sabe... Lo dudo mucho... Espero que... Pues sí... Pero... Espero que sí... Esperemos que sí... Este... Pero... No está... No la pasamos bien chido... Y ahí fue cuando empezamos a... Ya después que los... Salió el 360... Todo el mundo tenía 360... Y ya jugábamos en línea... Primero igual en... Como en Lampary... Digamos... Una especie... Digamos que fue las... Como que la segunda fase... No sé si decirlo así... Tú me das si... Si está bien o mal... Pero fue la segunda fase... ¿No? Cuando empezamos a jugar ya... Este... Bueno dejamos esta parte de las computadoras... Ajá... Ya era más complicado... Tu computador ya no aguantaba juego... Mucho cablerío y todo... Pero tú te hiciste de tu 360... Este... Y nosotros teníamos un 360... Aunque era de dos... Este... No teníamos... Ya no teníamos tantos recursos... Para... En esa época... Para cada quien... El carnal y yo comprar dos Xbox... Era uno... Mi primo tenía el suyo... Este... ¿Quién más tenía sus Xbox? El... El... El Mocona... El Mocona... Sí... Y era... ¿Cuántos Xbox íbamos a apuntar? ¿Cinco? Como cinco... Como cinco Xbox... Igual, ¿no? La conexión igual por red... Inalámbrica... Hasta nos traía como la... Y bueno yo me traía la pantalla... ¿Dónde? La pantalla... Sí... Bueno no sé cómo la hacíamos... Y este... Yo también agarraba mi pantalla... Y... Órale güey... Esa es mi pantalla... Tu primo la tenía que bajar... Y luego... Para colmo... Mi primo la tenía... Entonces apenas estaban de moda las de 32... Y él tenía una de 49... No... 37 creo... 37... Pero así se veía bien toro... Es que se veía bien toro... Si tan solo las de 32 en ese entonces... Pues las veíamos más o menos... La de 37 pues sí la veíamos grande... Y yo te ves las de 32... Y dices... No mames pinche mamadita... ¿No? Sí ya es un pinche monitor... Es un... Es la... Creo que está más grande la pantalla... Del smartphone que tenemos... Así es... Es que pedo... Y este... Y vimos esas... Esas pantallas... Y mi primo bajar su pinche pantallita... Toda bien toro... Y la verdad es que si no la pasábamos bien jugando... ¿Cuál juego jugábamos? ¿Sabías cuál otra vez? Ah... Pues el mítico Gilson... El Gears... Pero el Gears... ¿Cuál era? ¿El 1 o el 2? El 2... ¿No era el 1? No, el 1 pues sí lo llegamos a jugar... ¿De hecho con ti nos conocimos toda la banda, no? ¿En el 1? No, yo nunca lo jugué en el... Bueno, menos... Es que ahí te va... Yo tenía mi... Primero fui que tuve un 360... Pero lo tenía chipeado... Y como lo tenía chipeado... No podía jugar en línea... No tenía línea, ajá... Entonces ya después este... Pues yo veía que ustedes jugaban en línea... Que pues se la pasaban chido... Y que estaba muy... O sea, era otro nivel... Entonces decidí vender... Creo que vendí mi... Ese es Xbox... Y me compré otro... Ajá... Ah, no, miento... No lo vendí... Se me descompuso... Se quemó los 3 aros, ¿no? Sí, me salió los 3 aros de la muerte... Entonces, bueno, ya... Se pasó a la mejor vida... Y... Me compré un 360... Pero lo hacía bien... Y fue cuando ya me pude conectar a internet... ¿Pero cuándo los 360 fue el básico? No, el Elite... ¿El Elite? El Elite fue... El Negro... El Negro, exacto... Sí, porque yo traí... Caballero, salud... Porque yo también tenía ese... Y es que de hecho, al principio... Cuando salió el 360... Salieron dos versiones... Que de hecho, empezó Microsoft con eso... Se llevaba el básico y el Premium... Yo tenía el Premium... Porque el básico no tenía el disco duro que... Ese pinche capítulo... Bueno, que ese como... Hasta arriba con el copetito... Ajá, ese copetito... Ese era el disco duro... La versión básica no la tenía... Y era un cable alambre... Un control alámbrico... La versión Premium sí tenía una que otra... La charolita donde sale el disco... Obviamente... Era... No era blanco como en la versión básica... Era como gris... Como cromadito así... Ajá, cromadito... Tenía el... ¿Cómo se llama? El disco duro... El disco duro... Ajá... Y... Este... Control alámbrico... Creo que ese disco duro del... Del blanco se lo arreglé a tu hermano... Ahorita que me recuerdo... Sí, no recuerdo bien... Porque él tenía uno... Creo que es el que... Ah, sí, sí, sí... No, no, no tenía ese disco... Y ja, pues te lo arreglo... Porque el Elite que yo traía era de... ¿Cuántos gigas? Ese era el de 20 GB... 500... No, era como de... 20... No... No... No, no... Porque todavía no eran de GB... Perdón... Eran como de megas... No, era que... No, sí eran GB... Eran... Creo que... Eran 10 GB el disco duro... Sí... No, ¿verdad? No, yo creo que eran de megas... Yo creo... No sé si... ¿Quieres que lo busque? Por fast... Eran como dijiste... Xbox, ¿qué? ¿Premio? Premium... 360 Premium... Ah, sí, sí, sí... ¿Qué pide? ¿Está? Pre... Ni... Un... Si te llegas... Ya está... Te digo que no... 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 Ah, sí, creo que sí... Y el... El Elite tenía... 120 GB... 120 GB... Bueno, pues ese como... Como... Yo sabía que el... 360 ya... Ya no servía... Obviamente tenía... Conservé mi control... Vaya, el blanco... Este... Y obviamente... Obviamente mi... Mi disco duro yo se lo regalé a tu hermano... Porque pues ya tenía el de 120 GB... Y la verdad es que ni lo llenaba... Sí, no, no, la verdad es que no es entonces que ya nos ocupaba tanto... Ya hasta el final de la console ya cuando salió el X3... Sí, todo... Y la muchas... Y cuando cambiaron la configuración del... El sistema operativo... Porque ya empezabas a comprar a Avatar... La verdad es que no... Sí, la verdad es que no... Vale la pena el 360... Creo que fue una de las cosas que sí valió la pena pagar lo que costaba... Sí, y más exitosas yo creo que en México... Porque ya ni siquiera ahorita ni el Play 4 ni el One creo... No, la verdad es que no... No, la verdad es que no... No, digo, estoy hablando de México... Aquí en México fue el 360... Empezó con el primer Xbox... Y el 360 fue el... Aquí... Hablando de 360 era la consola de México... La verdad es que sí... Tiene una consola con la cual... Muchos, muchos mexicanos... Se... ¿Cómo se puede decir? Se identificaron... Vieron otro mundo... Otra perspectiva del Xbox... No, y el apoyo de Microsoft... Aunque siempre estuvieron ahí los... Los... Los contrapartes que eran los de PlayStation... Pero yo creo que... Y que eran putos... Yo no sé... Tú que tuviste las dos consolas... Porque tuviste el Play 2... Sí, ¿no? Tuviste el Play 2... Sí, claro... ¿Tuviste el Play 3? Creo... Sí, pero ya fue... No lo ocupé mucho... Y este... Y a pesar de que jugabas en línea gratis... Yo creo... O sea, lo de tu opinión... Yo creo que la verdad que... Lo que más disfrutaste fue la experiencia en el... En el Xbox 360... Según yo... No sé tú... A ver... Sí, en el Xbox 360... Una de las cosas que yo le agradezco a Microsoft... Fue todo el apoyo... Y todo lo que se podía hacer con la consola... Este... El 360 nos... Taba juegos en español... Aunque eran de España... Pero por lo menos ya tenía el... Te envías... O a todos aquellos que no saben el... No saben inglés... O inclusive hasta subtitulados, ¿no? Sí, que era lo mejor... Porque eso es mejor... Sí, que hablen en inglés... Y subtítulos en español... A español de España... O sea... Esos jolines me cagaban... No me recuerdes... Porque me voy a regresar a España... Y luego comienzo mal... Sí, mínimo... Lo que pasa es que los españoles... Hablan muy regional... O sea, ellos doblan... Pero con muchos modismos de ellos... Acá en México eso fue... Fue... Famoso porque tenía... Por ejemplo, no decían... Un sándwich... O un... O decían un emparedado para que... No decían pasto... Decían sexped... Ajá... O sea, para que bueno... Identifiquen más o menos cuál es el idioma... Que se manejaba comúnmente, ¿no? Sí, pues así es... En esto del... Del... De los... Del LAN party... La verdad es que sí fueron momentos muy chidos... Ajá... La verdad es que sí nos la pasamos muy bien... La verdad es que sí nos la pasamos muy bien... Ya después ya no tuvimos nada, ¿no? O sea, fueron... Pero sí batallábamos para conectar... A pesar de todo eso... Se batallaba... Este... Eran como que... Perdimos una hora, hora y media... Pero en la... En... Las computadoras... En las computadoras... Y también... En el 360... No, 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 no era tan fácil... Era... Era relativamente muy sencillo... Y la verdad es que nos dijeron grandes horas de difusión... La verdad, ¿cuándo es cuando vino mi primo? ¿Cuándo vino qué? ¿Mi primo? ¿Con su novia? No... No, 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 no eran... Ah, también... Una vez estábamos subiendo en una party... Y trajo a mi primo... Todo el puto día Kigo y su vieja... Es que me... Bueno, no sabía... ¿Qué tiche loco? ¿Qué hora Kigo? Yo no haría eso... Pues es que si tú... Nunca nos lo esperamos... Y cuando la vimos dos quedamos... ¿Eh? Y es que fíjate que no puedes expresar... O bueno, o sea, al menos yo soy así... Pero por eso lo mandan a la verga, güey... Que yo no me puedo expresar... O sea, con lo mismo con mis... Con mis cuatachos... Pues ya cuando llegó su novia... Pues como que ya sentía que no podía decir groserías... Bueno, yo al menos soy así... Pero él... Él como que llegó un momento... Así como que todos estábamos así... Ajá, pendejo... Ay, perdón... Ay, perdón... Ajá... Y este... Llegó un momento como que él la quiso... Eh... Unir al desmadre... Y la neta es que sí... La chava sí le entró, ¿no? O sea, sí, no... Era un tipo... Todavía no estaba de moda, pero... Perdón... A lo mejor me equivoco... Como un tipo otaku... Era un otaku... Sí, como de las que sí les gusta el anime... Ajá... Y entonces empezamos a echar despapalle... Pero no... La verdad es que no nos sentimos al gusto... Y la verdad es que tampoco la relación duró, ¿no? Valió gorro... No sé... Sí, sí, valió gorro... Y la verdad es que pues... Pero también a quién se le ocurre llevar a su vieja... Una... Yo no lo haría... ¿Tú lo harías? No, creo que es que... No, güey... Bueno, ya... Eso ya... Ya mejor en otro pod... Bueno, pero bueno... No, no, no... Pero para que se les quede como la negra de aprendizaje, ¿no? De enseñanza... Para que vean que también aquí es enseñanza... Cuando vayan con sus amigos a echar desmadre... No lleven a sus viejas... A menos... A menos de que... A ver, pero a menos... No sé... Vayas a decir... Vamos a ir a comer todos juntos... Y llévense a sus nobles... Ah, pero es que es diferente, ¿no? De hecho, fíjate que yo estaba... Estaba organizando... Este... Estaba proponiendo a mis cuates... Y entre ellos... Pues se lo propuse al Kefren... Que no hubieras con él... No, bueno... Pues ya se hubiera con el muro, güey... Sí, pero pues lo puede engañar... No, güey... Pues... No respeto... Yo por todas las paros que me ha hecho el muro... Que me ha dejado entrar... Este... No le puedo hacer... Al muro... Al muro... Este... No, me refiero a que... Me dan ganas de salirnos un día a una... Este... ¿Cómo se llama? Irnos al bar del Carqui... Ah, pero... Están le chido, eh... Ahí me dices cuándo y nos lanzamos... No, yo me refiero a irnos de excursión... Digámoslo así... A unas caballas... Por ejemplo, hay unas aquí cercas de la Ciudad de México... Que se llaman... Peña de Lobos... Peña de Lobos... Ah, he escuchado hablar de... Dicen que está muy chingón... Y que duendes... Y que duendes... Y la chingalas... Ahí, ahí por ejemplo... A mí me gusta salir mucho con mi esposa... Pero ir a... A otros lugares... A pasear... No sé... A... 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 ¿Cómo se llama? Hasta pinche... Las rutas... Este... Los primas basálticos... A ver... Si te acuerdas cómo se llama ahí, ¿no? Bueno, los primas basálticos... Me gusta ir a... Este... Lugares así... Balnearios... Este... Villa del Carbón... Y cosas así, ¿no? A Guadalajara... Eh... Pero Peña de Lobos... A mí me gustaría más... Ir con mi pareja... Ir con mis amigos... Porque... A ver, güey... Somos de noche... A las 2, 3 de la mañana... Con una pinche cámara... Y vamos a ver si vemos algo cabrón, ¿no? Me voy a mirar los pal... No... Claro que sí... No, estaré chido, eh... Estaré chido, no... Pero... O sea, no solamente dos, güey... Que fuéramos como unos 5, 6 cabrones... Ah, sí, güey... No, man... Para que vayan matando uno por uno... Como las películas de terror, güey... Las... Tipo Jason, güey... ¡Ah! Es que nada más que... Estoy... ¿De qué está saliendo el moco? Al huevo... Estoy solo... Estoy solo... Matando a estos pendejos... Vale, verga... Pues yo creo... ¿Quién sería el primero en morir? A ver... Si fuéramos... El Kefren... Aidan... Poder Latino... Changuito... Este... ¿El Mocona? El Mocona... Y yo... Se lo pongamos 5... Y el Ale... Tiene que ir a un pendejín, ¿no? El Ale... ¿El Ale o el Kefren? Ah, no me enseñó el Kefren... No... Pues decírate... Esa tan tonto así... Que ni lo mencionado es... Es que... ¿Quién nos va a llevar, güey? Que nos lleve en la combi, güey... Kefren... Ah, sí... Kefren... Ya vamos 6, güeyes... ¿Quién sería el primero en morir? Kefren... Kefren... Salud, salud por eso... Salud... Y luego... Hay que regresar por... Imagínate que nos vamos a la fuga, ¿no? Que quedamos vivos... Poder Latino... Tú y yo... ¿No? Ya nos traerán y los demás... Ya, ya... Valdirón, verga, ¿sí? Porque Irán siempre es de los de... Pinches... Vamos a los putazos... Siempre te acuerdas que en el Fatal Filio era así... Pinches putos... O en el Gears así... Como que de repente se... Se lo acabó y así... Yo voy a... Yo voy a... ¿Cómo? Ponle la sufraza... Déjame acuérdela de... Este... Yo rompiendo... Me voy a romper la madre... Que no sé qué... Y siempre lo mataban... El pendejo se emputaba... Por eso no le gustaba el Gears, ¿no? Este... Obviamente si se fue un desmadre ahí... Es que iba a decir... Me voy a romper la madre... Muerto... Muerto... El mocon así de... Así... Nosotros hacéramos así de... No, espérate, espérate... Vamos por aquí, güey... Consíguilo... Y no... Y la chingada, ¿no? Entonces... Llegamos a la cómic... Y las llaves... ¿Quién las tiene? ¿El Kefren? El Kefren, güey... ¿Chingas o más? ¿Tienes que regresar por las llaves? Y ahí está el pedo... Ahí está el pedo... Creo que... Siento que mejor si yo sería el siguiente en morir... ¿Sí? Sí, a lo mejor porque me deja... Pues vamos a tener que regresar a alguien... Y como ustedes son hermanos... Me van a mandar a mí... Mi pedo... Mi pedo... Ahí voy... Y dentro de tú y el Pedro... ¿Quién es el qué? Perdón... Pedro y tú... Yo manejo, güey... Mi pedo... Entonces el Pedro... No, pero estaría chingón, ¿no? Una... Una... Una experiencia así con todas las banditas... Sí... Estaría chingón irnos a... Este... En un lugar así... O sea... Y la verdad pues... Llevar chicas ahí... Pues no... Porque somos muchos hombres... Sí, claro... Igual como la lámpara... ¿No? Éramos como cuatro o cinco güeyes... Y una sola mujer... Pues como que no... No, y aparte ni siquiera... Ni siquiera planeado... Ese güey llegó... Y ahí la tú... Sí, sí, sí... Es de huevo... Como... Rápidamente... Como también me platicas... Es que es cierto amigo... Tú y yo... Ajá... No voy a decir el nombre... No quiero decir los nombres... No, no... Te digo que... Vamos... Vamos a... Yo lo había dicho a Croy... Y me gustó ese... Pulquemón... ¿Ah, qué? ¿El pulquemón? ¿El pulquemón? Yo creo que nadie se va a enterar... No, no, no... Turbio pasó... Tú estabas ese día también, ¿no? No, no... No, no, no... Nomás porque la vieja era malacopa... Güey... Que si hubiera sido una vieja... No sé... Sexosa... Este... ¿Cómo se llaman esas viejas que les gustan mucho el sexo? ¿Ninfo man o algo así? Yo creo que se hubiera aventado con todo... Pero sí, salieron de pedos... Y yo afortunadamente... Tuve que salir corriendo ese día de la... De la fiesta... Porque yo era papá casada... Y mandilón, ¿no? Sí, sí, sí... Entonces me salí... Pero sí me contaron que pasaron cosas turbias ahí... Dije... No, qué bueno que no estuve y ya vámonos a la goma... ¿Algo más de que les comenté ya para cerrar? No, pues nada que eso fue... Yo sí... A ver... Que el Kefren es puto... Ah, no, eso ya lo saben y lo mencioné hace un rato... ¿Ah, sí? Sí... No, nomás para constatar lo que dijiste... O más bien para acentuar más, ¿no? Porque... Ya saben cómo es... Y eso que ya se hizo la inseminización... ¿Cómo se dice? Inseminización... 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 Pero eso es... Ajá, pero eso es cuando le inyectan... El esperma y todo eso... Exactamente... Inseminización... A ver, deja, ahorita lo veo... Inse... 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 Inseminación... Inse... Inseminación... 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 Para que tengan un murito... ¿Quién quiere tener un murito? Un murito, sí... Pero yo creo que les va a quedar igual de fe... Que las tortugas ninja... Entre rocoso... Y roastery... Más bien se va a parecer a crango... Yo digo... Ah, ya has visto al... El... No, cómo se llama... El vengador del futuro... De Arnold Schwarzenegger... Has visto una película... Donde según él... Es en el futuro... Ajá... Y creo que va... Eh... Según una de los sueños... Porque quiere viajar a Marte... Ajá... Sí, conoces la... Sí, sí, sí... Es que hay una parte... Donde conoces un mutante... Y sale un... Ah, es una cara... Del güey de la cara aquí... En el estómago... Pues más o menos parecido a ese... Que de hecho... El que de hecho... Que controlaba al cuerpo... Era el güey de la panza... Ah, sí, no... Exactamente... El mero mero era el mutante de la panza... Exacto... Haz de cuenta... Una especie así va a salir... No man... Ay, mis pinches que... Fue un cuacala que asco... Ya me viste asco... Ya no me hablo... Sí, ya... Larguémonos de aquí... Porque voy a vomitar... Entonces ya vámonos... No sé si te pasaste de lanza... Pues sale pues... Yo me despido... Yo soy Dracón... Buenos días, buenas tardes... Y buenas noches... Estuvo con nosotros... En esta edición especial... De la taberna del gamer... Yo soy Changuito... Y... Pues... Pásense la chida... Luego nos vemos, ¿no? Sale pues... Bye bye... Bye... Game over... ¡Suscríbete al canal!